Todos queremos caminar con Dios. Estoy segura que he oído la frase, caminando con Dios, o a veces decimos a gente, ¿cómo está tu caminar con Dios? Y en Amós 3.3, la Biblia dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos a no ser que estén de acuerdo? Así que debemos estar de acuerdo con Dios. Pero es interesante para mí a veces, y pienso, que nosotros más fácilmente y rápidamente concordamos con el diablo y las cosas que nos meten la cabeza que con la palabra de Dios, que son las promesas de Dios a nosotros. Así que vamos a hablar de un puñado de cosas diferentes hoy y mañana, solo para estar seguros de que están de acuerdo con Dios y están creyendo lo que Él dice acerca de usted en algunas áreas muy importantes. Primeramente, su pasado. ¿Está usted en acuerdo con Dios acerca de su pasado? Si no tenemos una buena actitud hacia nuestro pasado, no tendremos futuro. Quiero que capte eso. Si uno no tiene la actitud correcta del pasado de uno, uno no tiene futuro. Y dirá, y Joyce, ¿cuál debe ser mi actitud? Bueno, digamos que usted ha cometido errores en el pasado y aún se está sintiendo condenado por ellos. Usted le ha pedido perdón a Dios. Cree que le ha perdonado, pero aún está cargando alrededor ese bulto de culpa. Pues lo que debería creer es, bueno, cometí un error, me arrepiento por ello, pero voy a aprender de esos errores. Y, ¿sabe?, yo creo que aprendemos más de nuestros errores que probablemente cualquier cosa. Pero uno no puede aprender de ellos mientras esté cargando ese bulto de culpa por ellos. Y muchos de ustedes que están viéndome hoy deben poder decidir que el pasado se llama pasado porque ya pasó. Y no hay nada que uno pueda hacer para retroceder y deshacer lo que hizo. Ahora, si uno hirió a alguien, puede hacer enmiendas. Bueno, eso es bueno. De seguro tiene que arrepentirse del pecado. Y si hirió a alguien o le dijo cosas a alguien que hirieron a esa persona, debe ir y pedirles perdón a ellos. Y, ¿de veras?, ¿qué más puede uno hacer con el pasado si no dejarlo ir? Y eso es lo que Dios hace. Así que yo quiero asegurarme de que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo y que no esté aún arrastrando por ahí, pensando todo el tiempo en todas las cosas o quizás una cosa que hizo mal en su pasado. Su pasado no tiene que hacerle ningún daño a su futuro, a no ser que lo permita. Déjeme decirlo de nuevo, su pasado, no importando cuán malo haya sido en su pasado, si está bien arrepentido, le ha pedido a Dios que le perdone, está listo para cambiar de rumbo y quiere cambiar con Dios, entonces sí ha entrado en acuerdo con Dios. Y veamos lo que Dios dice de su pasado. Isaías 43, 18 y 19, olviden las cosas pasadas y no vivan en el pasado. Ahora, voy a ir un poco más lento porque quiero que lo capten. En otras palabras, no tiene que sentarse y pensar en el pasado. Y mire, ustedes conocen mi historia, los que me han oído enseñar saben que mi papá abusó de mi sexualmente. Y ya han sido unos 50 años ya, vean, y yo le he perdonado, él ya pasó a mejor vida. Gracias a Dios, él recibió a Cristo y está en el cielo. Mi alma ha sido sanada de todas esas cosas, pero de vez en cuando. Me doy cuenta que estoy sentada pensando en algunas de las cosas que él me hizo. Y eso es el diablo poniéndome pensamientos en la cabeza tratando de irritarme. Y raras veces hasta puedo tener una pesadilla de algunas de las cosas que mi papá me hizo a mí. Y me despierto y empiezo a sentirme malo, culpable. Y enseguida digo, no, no, no voy a permitir eso. Lo que me pasó entonces se acabó, ya pasó. Eso no tiene que afectarme ahora, no tiene que afectar mi futuro, pero yo no puedo meditar en eso. Es que uno no puede meditar en cosas que le han sucedido a usted en el pasado. Digamos que usted está en una relación matrimonial. Y la persona con quien está casada hizo algo malo y le hirieron. Pero usted ha decidido que quiere hacer que el matrimonio funcione, se va a quedar con ellos y los ha perdonado. Bueno, ¿realmente dejó todo ir? ¿O está reservando algo sin perdonar por si acaso de vez en cuando quiere sacarlo y pensar en eso? Uno tiene que completamente dejar ir las cosas. ¿Por qué el diablo ama cuando uno sigue pensando en cosas que son del pasado? Porque, como dije antes, no hay nada que uno pueda hacer con el pasado que sea fructífero, excepto aprender de él. Yo he aprendido mucho de los errores que he cometido en mi vida. Olvida las cosas pasadas y no medites en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Oigan, quiero que capten bien esto. Esa es la palabra de parte de Dios de hoy. Él dice, yo estoy haciendo algo nuevo hoy. Y dirán, no lo veo, no siento nada. Bueno, Dios no le está pidiendo que veo, sienta algo. Él le está pidiendo que crea lo que su palabra dice. Y yo creo que Dios está preparando cosas nuevas para mí. No sé lo que son. Pero me mantiene motivada el creer que las cosas en mi vida siempre se están mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!